Saludos especiales aquí de Chalitos de América, claro que sí, es un placer para mí dirigirme a todos mis suscriptores y para todos mis hermanos de dolores también, que han solicitado una canción del libro abierto, gracias por ese cariño, gracias por los comentarios tan lindos que me hacen feliz, vamos a cantarles la canción del libro abierto, vamos a ver a quienes les gusta, de todos mis suscriptores y suscriptores de Chalitos de América, con el grupo de los Gómez. Chalitos de América 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 Para todos mis familias Para todos los seguidores Saludos especiales Del canal de Youtube Me importa tu ojos, tú se escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Escribe en mí que necesito, no me importa tu ojos, tú se escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Escribe en mí que necesito. ¡Vamos! 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 Y para las de los planes, lo mejor de mis amores, y para las de los planes, lo mejor de mis amores. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más, yo me voy para La Habana y no vuelvo más. La Habana y no vuelvo más.